Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo, no sé, será su pelo No sé, ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo, no sé, será su pelo Ey, para toda esa gente que quiere cantar y tienen sueño de ser cantante Esta es la competencia de Chosephia Tienen el chance El chance de tu vida Me estás escuchando ahora mismo Así que avancen, escríbese, compiten Vamos a coger de todos los países del mundo entero El mejor artista con la mejor canción que va a salir es el disco Chosephia Urbano Y después en el futuro, vamos a hacer una canción de la Ghetto Una canción con Kaisa Con Coco, Flex, con Ice Angel Sales tú en este DVD La próxima vez Toda esa gente que quiere cantar O en Rappers, right now is your chance Aprovecha el momento Saca un tema súper bueno Lo manda yo, pero you know what? Give us what it takes to Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video